Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del trailer de Flores de Sangre. Esperamos 500 me gusta para el abrazo familiar de Nar. Nar es atrapado por el hombre que lo sigue. Mientras esperan con miedo, llegan Varane y Dylan. Él la saca de su escondite. Me di cuenta de que el hombre también estaba perdido. Dice que quería ayudar. Nar se alegra mucho cuando ve a Dylan y Varane frente a él. Nar dice que nunca más soltará la mano. Dylan responde, yo también, nunca soltaré mi mano. Inmediatamente se abrazan. Dylan incluso continúa diciendo, nunca más te dejaré sola. Esperamos un emoji de corazón en los comentarios de este momento amoroso. Toman la mano de Nar y regresan a la mansión. Todos se sienten aliviados. Después de que Nar va a su habitación, empiezan a hablar de lo que pasó. Dylan llevó al niño al parque y se quedó dormido. Zeida si no estás en tu sano juicio. Él pregunta por qué llevas al niño de aquí para allá. Varane ya no puede soportar la presión de todos sobre Dylan. Él dice, no olviden que Dylan encontró a Nar, no a ninguno de ustedes. La lleva a la habitación sin permitir que nadie hable más. Varane no permite que Dylan se culpe más. Dice que estabas más triste que nadie, que luchaste más que nadie. Me dice muchas gracias, me alegra que estés conmigo, seré bueno para ti. Esa es mi esposa, dice y la besa. Varane va a la habitación de Nar. Mientras tanto, Tark está en la puerta. Escucha la conversación de Nar con Varane. Cuando sea mayor seré como tú. Protegeré a todos del mal. Mientras tanto, se pone muy celoso de que Tark Nar haya elegido a Varane como su héroe. Más tarde, Dylan lleva leche y galletas a Nar. Sin embargo, Tark está en la puerta. Dice que si amas a Nar, mantente alejado de él. Dylan se va en silencio porque se siente culpable. Le da la leche y las galletas a Tark Nar. La ausencia de Dylan no pasa desapercibida para Nar. La busca por todas partes. Cuando lo encuentra en el jardín, acude inmediatamente a él. Dylan dice, sabes, no me dejarías en paz. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.